muy buenos días amigos bienvenido a tu canal hidroponía coponía peces y más en esta ocasión vamos a hacer un vídeo para hablar de la manera correcta en la cual debemos utilizar la melaza en nuestros árboles para evitar la aparición de hormigas sé que hay muchas personas que no lo están utilizando por temor a que sus arbolitos se llenen de hormigas sin embargo yo les comparto acá imágenes de los millos como nosotros estamos utilizando la melaza en arbolitos en maceta como estos que están viendo acá con excelentes resultados sin ningún tipo de dificultades nótenlos ahí totalmente libres de hormigas eso se debe a que la manera correcta de utilizarlo es en la dosis que nosotros les estamos recomendando 8 mililitros por cada litro de agua y noten acá cómo se está apreciando los brotes nuevos totalmente libres de plagas tenemos presencia de muchísimos frutos como los que pueden apreciar ahí tenemos frutos prácticamente en todos los brotes nuevos de nuestros arbolitos miren ahí se los estoy compartiendo eso es el resultado que nosotros estamos buscando al aplicar la melaza no estamos buscando para nada que las hormigas nos aparezcan por ahí que las hormigas lleguen a dañar nuestros cultivos nosotros lo que buscamos en realidad es obtener una gran cantidad de frutos como todos los que les estoy mostrando por acá eso lo vamos a lograr aplicando la melaza en cantidades muy diluidas cuánto 8 o 10 centímetros máximo por cada litro de agua de esa manera nosotros vamos a lograr obtener excelentes resultados en nuestros cultivos resultados que hablan por sí solos observen por acá cómo van nuestros cultivos de limón pérsico en maceta miren ahí tenemos una gran cantidad de frutos que es lo que nosotros estamos logrando obtener a propósito observen este es el arbolito que estaba con dificultades este arbolito se estaba marchitando cuando el sol calentaba porque tenía presencia de nematodos en la parte inferior hice un vídeo donde estaba explicando les lo que yo iba a hacer para eliminar los nematodos en esos árboles pequeños es muy sencillito se trata nada más de sembrar plantas que son repelentes naturales de los nematodos que son consideradas como nematicidas cuáles son esas plantas obviamente son plantas que en sus raíces proporcionan o producen esas sustancias para protegerse naturalmente de los nematodos los nematodos son unos animalitos que perforan las raíces generándole quistes a esas mismas en este caso como pueden observar estas propiedades las estamos obteniendo de esos cebollines posible que son los que están sembrados son como esas sacatillos esas hierbas que están ahí y esas nos están ayudando para eliminar el nematodos ahora hay otro método que no es con cebollines pero es con una planta conocida como sempasuchil o flor de muerto acá en el salvador si usted desea saber cómo se como cuál es y cómo plantarla hágamelo saber y con gusto le voy a estar haciendo un vídeo relacionado es más si usted quiere saber o que le comparte el vídeo donde estaba plantando esas esos cebollines en este arbolito hágamelo saber y con gusto se lo voy a etiquetar en el comentario para que usted también lo pueda ver y vea cómo estaba el arbolito antes de plantar esos cebollines el cambio es realmente rápido en menos de 15 días ya el árbol se puede apreciar que ha superado el ataque de los nematodos tenemos que actuar en preventivo y de manera rápida miren en esta toma lejana el tamaño que tienen nuestros arbolitos la verdad es que están bastante pequeños y la cantidad de flores que nos están desarrollando cantidad de frutos es bastante grande voy a compartirles el proceso de cómo vamos a preparar el nematodos la melaza y lo que se encuentra en la primera botella que sería en esta que está acá esto es lejilla de ceniza no tenga ya inclusive en la base como se puede apreciar que todavía hay por ahí un poquito de de ceniza eso es normal es natural que siempre aparezca por ahí acá junto tengo el agua que es con la que vamos a dosificar nuestra melaza recuerde la dosis entre 8 y 10 milímetros nosotros nos vamos a auxiliar de esta jeringa pese a que ya la ya se nos dañó pero la vamos a utilizar porque ahí se encuentran etiquetado la cantidad de mililitros que vamos a necesitar nosotros vamos a aplicarle 8 mililitros recuerde usted que máximo debe aplicarle unos 10 mililitros por litro de agua muy bien esta bomba es de 2 litros de capacidad por lo tanto nosotros vamos a utilizar si estamos aplicando 8 mililitros vamos a utilizar 8 y 8 16 mililitros de melaza la misma dosis es para cuando vamos a aplicar nosotros la lejilla de ceniza esta que tenemos acá es la melaza también hemos hecho un preparado y que todavía es más potenciado que este se llama bambucina yo he hecho el proceso completo para que ustedes puedan verlo acá como les decía vamos a utilizar 8 mililitros por cada litro de agua hasta ahí yo tengo 16 mililitros entonces esa es la cantidad que vamos a necesitar para nuestros 2 litros acá junto tengo el agua miren si pueden utilizar agua llovida es mucho mejor porque esa agua tiene un ph que es el correcto para nuestras plantas generalmente esta viene con un ph entre 8 entre 5 5 y 6.5 sus plantitas se lo van a agradecer si notan por ejemplo por eso es que las plantas crecen muchísimo más en época de invierno porque el agua con la que están siendo regados naturalmente por la lluvia tiene el ph correcto si nosotros lográramos darle eso a nuestras plantitas siempre estarían bonitas sin embargo pues no se puede cambiar no se puede o es bastante complicadito estar cambiando el agua del riego modificando el ph y por eso es que nuestras plantas crecen mejor en el invierno ahora que ya tenemos acá los 16 mililitros y ajustado la capacidad de la bomba a los 10 a los 2 litros de agua vamos a aplicar presión en nuestra bomba y estamos nosotros listos para aplicarlo de esta forma en nuestros arbolitos observen así es como nosotros vamos a regar siempre nuestras plantas esto yo lo hago una vez por semana porque recuerden que las plantas siempre necesitan estar alimentándose siempre necesitan esos azúcares y ya les voy a compartir que inclusive este árbol que viene ya con muchísimos frutos en sus extremos viene desarrollando nueva cantidad de flores eso es porque le estamos proporcionando a la planta los nutrientes que ella necesita nitrógeno fósforo potasio calcio le estamos asignando muchos minerales aparte también le estamos proporcionando azúcares almidones que ellos necesitan resulta que las plantas con todos los minerales que absorben del suelo por medio de sus raíces lo utilizan para transformar mediante el proceso de fotosíntesis que se desarrolla en cada una de sus hojitas en azúcares y almidones para poder desarrollar nuevos brotes para poder desarrollar nuevas flores para poder desarrollar raíces nuevos tallos y nuevos frutos entonces aplicándose los nosotros estamos facilitando el trabajo de la planta y ella nos lo agradece regalándonos más frutos y más flores y dándonos un follaje muy verde muy fuerte como esto que ustedes pueden ver acá les voy a hacer unas tomas unos acercamientos para que puedan ver los gajitos de flores los gajitos de frutos y puedan apreciar con mejor detalle todo el follaje de nuestros arbolitos bien vamos a hacer entonces esas tomas esos acercamientos para que puedan ver miren miren la cantidad de frutos que nuestros arbolitos están logrando cuajar dígame usted si puede apreciar hormigas en estos árboles dígame si por temor a que le llegue la hormiga se va a privar y va a privar a sus arbolitos de esos excelentes de estos magníficos resultados pues yo considero que no es lo correcto ahora mire acá tenemos nuevas flores esto es lo increíble de este de esta receta que si el árbol está en etapa de crecimiento lo que va a hacer es que va a desarrollar muchísimos tallos como estos que está viendo por acá y si su arbolito está en etapa de frutos va a comenzar a desarrollar florecitas como esa mire este arbolito de guayabo le voy a hacer un recorrido completo para que usted pueda apreciar que los resultados son prácticamente los mismos en cualquier árbol mire ese arbolito de mandarinas a poco no quisiera usted tenerlo en su casa mire observe qué cantidad de mandarinas hasta por gajo viene desarrollando observe este árbol de guayabos mire lleva muchísimos frutos y todo es resultado de lo que nosotros les estamos aplicando acá es de lo que yo he compartido con ustedes una enorme cantidad de frutos todo gracias a la aplicación de estos productos que estamos utilizando todo se realiza de manera orgánica la melaza también se puede aplicar al suelo se puede aplicar a la base de las macetas y eso le va a dar un shock de energía a sus plantas no por el azúcar que estaría absorbiendo sino más bien porque en el suelo existe una gran cantidad de micro micro biología animales diminutos que nosotros no alcanzamos no llegamos a verlo pero que necesitan ser alimentados entonces cuando usted le proporciona eso al suelo sus árboles comienzan a crecer de manera increíble sus plantas comienzan a desarrollar nuevos brotes como estos que están por acá y todo se debe a que la microbiología está siendo nutrida mejorando la estructura del suelo mejorando la formación de un suelo que va a ser el idóneo que es el correcto para que sus plantitas puedan vivir tranquilas mire este otro árbol es el que les había comentado que no nos estaba dando frutos observe qué cantidad de frutos ahora este mismo tiene voy a mostrarles también nuestro arbolito de papayos para que pueda ver cómo continúa este dando muchísimos frutos a pesar de que ya lleva muchos meses dando estos resultados ya todas las que estaban acá ya las hemos cortado están riquísimas super maduras muy dulcitas y lo mejor de todo es que libre de insectos como la mosca blanca como la mosca de la fruta o la avispa de la fruta y eso nos está ayudando de mucho para prevenir el ataque de todos esos molestas plagas en nuestros árboles frutales usted lo puede realizar también siguiendo este proceso que yo les he compartido acá si no sabe cómo se hace la melaza hágamelo saber y les voy a etiquetar un vídeo donde estamos preparando ese importante fertilizante fertilizante para nuestros árboles frutales igual para nuestras plantas yo les he mostrado como nosotros lo hemos logrado desarrollar como nosotros lo hemos logrado utilizar no sólo en árboles frutales sino que también en plantas ornamentales acá les comparto cómo va desarrollándose un acodo que nosotros hicimos un acodo de este maravilloso árbol conocido como lluvia de oro cuyo nombre científico es acacia fístula que es de este árbol de este bonito árbol que está por acá nosotros hicimos un es un acodo y nos ha dado flores tanto el acodo como el árbol el padre están desarrollando ya muchísimas flores esto es debido a que al hacer un acodo estamos clonando un árbol exactamente con las mismas características que el árbol de donde lo obtuvimos de lo contrario un árbol nuevo un árbol de semilla tardaría en florecer hasta siete años si quiere que le comparta el proceso como se hace un acodo igual hágamelo saber y con gusto yo le etiqueto ese vídeo para que lo tenga presente y pueda utilizarlo en la reproducción de sus arbolitos mis estimados amigos eso es lo que tenía que compartirles recuerde cualquier duda que usted tenga hágamelo saber en un comentario y le estaremos respondiendo a la verdad posible le deseo que tenga un excelente día saluditos hasta la próxima